... Supongo que está dentro del coche, ¿no? Ah, luego miraré. Quiero ver cuáles son las fases que hay. Pues las miro ya. Vale, tenemos... ...niño, joven, adolescente, adulto. Adulto en su ejercicio y viejo. ¡Hola! ¡Hostias! Mira, ahora que has llegado... ...me acabo de dar cuenta de algo... ...que sigue poniendo que estoy haciendo arte. Voy a cambiarlo. Que me he dado cuenta ahora. Y de hecho no he hecho spam ni nada. ¡Ay, Dios mío! A ver. Vale, ahora está... De hecho voy a volver a hacer spam, va. ¡Hola! Que se me ha pasado. No he avisado a la gente que estoy haciendo esto. Muy mal, por mi parte. Muy mal. Avisados quedan. Ahora sí. Vale, pues... Vale, pues... Vale, pues... Vale, pues... ...dado que no he cambiado ni he avisado de que estoy haciendo esto. Vamos allá. A veces va lento, a veces más rápido. Me gustaría que siempre fuese rápido. En fin. Este es el sitio... ¿Voy a primer al faro? ¿Puedo ir primero al faro? Que es más rápido. No, no hay faro que valga. Algo pasó aquí. ¿Será su boda? No, solo hay un coche. No puede ser su boda. A no ser que sea una boda íntima. Pues ya. Ya he pillado uno. Porque sí. Ocho años después. ¿Qué os gusta el simulador de... ...el señor de los anillos? Aquí es donde estaba la casa, ¿verdad? La casa que nunca debió ser. O sea, ¿qué tiene los lugares altos y peligrosos que tanto atraen a la gente? No sé, pregúntaselo a Teruel, no. Eh, a Cuenca. Acrofobia recibido. Acrofobia. Algo que aparentemente Johnny River no tenían. A esa manera de... Vale. Si me permitís... No voy a tardar. Voy un momentito de nada al baño, ¿eh? No tardo. Es el logístico. No tardo. De todas maneras podéis ver aquí el pedazo de... El pedazo de cartel que me hizo KED. ... ¡Ahora quem me hizo KED. Ya está Siempre que me voy Se lía el cable Con la patrasilla Que se quite Doble mierda Ah, que se ha liado por el otro lado también Qué guay, qué divertido Esto es lo que pasa porque mis cascos son muy buenos Pero tienen una longitud El cable de unos 3 o 5 metros No acuerdo Y siempre me pasa lo mismo, que se me lía Vale, pues estoy sentado Ahora volvemos aquí al directo Al baño a fabricarla ¿Cómo que fabricar comida? Por Dios ¿Qué clase de gustos culinarios tienes tú, Kudo? A ver, es Es lo que tiene porque tengo aquí una garrafa Que es un capricho Pagarme unas bombillas capricho Tengo una garrafa de De 6 litros y medio casi ¿Vale? 6 litros y cuarto Me he bebido ya en este directo unos 3 litros De agua Que es un poco la media lo que suelo beber Vale, puedo volver a jugar Ya, ya me dice que vaya por aquí Es que no puedo hacer así Tengo que darle a flecha para que haga No puede ser bueno Cada ser humano consume el agua que necesita Y yo mido metro ochenta y cinco O metro noventa Así que necesito bastante agua Vale, es beberse la de golpe Mientras se vaya procesando No hay problema ¿Por eso te acercaste a mí entonces? Sí ¿Y ahora? Supongo que es parte de eso Mira, fue hace mucho tiempo No es muy importante ahora Pero Isa me dijo que debería contártelo No debería haber manchado nuestro primer encuentro así Es muy guapa Es muy mona, me encanta Hola ¿Qué has escupido ya? No escupas, niña ¿Qué es eso? ¿Una pelota de lana? ¿Puedes tirar esto desde aquí hasta donde está Anya? No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? Lo está haciendo hacia arriba No hacia... ¡River! ¿Estás loca? ¡Sal de ahí! ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Es una ninja Creo que este recuerdo no es tan lejano del anterior ¿Crees que están conectados? Probablemente ¿Para qué se habrá que cortando el pelo? Lo prefería... Lo prefer... Lo prefería largo Esa es ahí Ahí Que se ha colado ¿Cuál es el momento? No lo he visto por el camino, ¿no? Ah, está ahí A mí también me gusta más el pelo largo Pero... No me molesta Que sea corto también Me gustan más maderas Mientras... Te pegue Ah, es la mochila esta de perroflauta Activar memento Anda, que si existiera esto en la realidad Conmigo podréis ir a donde os salga de los cojones Porque tengo mementos para dar y tomar Todos los que... ¡Hola! Se me ha ido a... Todos los que lo padecen son diferentes, John Que ella y yo tengamos el mismo síndrome No significa que tengamos la misma cabeza Anda Pues con vaya locas os vais a juntar Ay... Tiene que hacer como yo Encontrar a una correcta No lo puedo ni decir en serio Pero debería ser capaz de ayudarla Al principio todo iba bien Pero ahora está aún más distante que antes Incluso cuando estamos juntos Ella no está... Conmigo Empieza a pasarme factura Ya no sé cómo seguir con esto Bueno, no puedo hablar con ella Pero... Muchos añoramos conectar Aunque ser capaz de decirlo Ya es otra historia Solo porque le cuesta expresarlo No significa que no sienta nada Si siente algo es que entonces no es autista No tiene... Ningún tipo de autista De autismo gosperger Ella aún sigue ahí, ¿o no? A veces tienes que tener fe en que a ella le importas Eso es difícil de hacer Un día sí y otro también Lo sé Espera ¿Pero por qué tú pareces tan normal, Isa? ¡Hola! ¿Por qué tú pareces normal? ¿Qué? ¿Insinúas que ella no lo es? ¿O sea, acaso no tienes la misma enfermedad? En mi caso me diagnosticaron cuando era niña Con ese esfuerzo Es posible aparentar seguir las normas sociales De forma sistemática Entonces si tenéis Asperger No Asperger Si tenéis... Entonces si sois autistas Porque, a ver, si hablas de las normas sociales Entonces eso ya no es un problema cerebral Eso ya es un problema de autismo Pero, ¿sabéis qué? En vídeo y compadezco a River Yo... Soy una actriz Porque lo he sido durante toda mi vida No solo en el escenario También fuera Y prácticamente en todo momento Soy muy buena en haciéndolo Porque actuar es la única opción que tengo Para mí es la única forma de ser normal Pero River Ella nunca hizo eso Se mantuvo aislada Y se negó a aprender a superarlo No sé si fue por elección O por limitación Si fue valor O miedo Hay días en los que ya no puedo soportar Seguir fingiendo Y entonces Comprendo que es demasiado tarde La Isabel que todo el mundo conoce Es un papel Y mi yo real Es desde hace tiempo Una extraña Creo que al final Solo la envidio Entonces simplemente Son autistas Las dos No había conocido antes A ninguna mujer con eso Técnicamente Aún no conoces ninguna Esto no es asunto nuestro Vámonos Vale A ver Sí El TOC es una de las cosas Que tiene el autismo Así que A ver Que siempre digo TOC Trastorno obsesivo-compulsivo Para los de la LOXE El mundo sería más bonito Estás releyendo El traje nuevo del emperador Hostia Pero es que se la has leído 80 veces River Me encantaba cuando era niña Sí Y niña Y adulta Y vieja Y abuela Aún te gusta De una persona Que estaba comprando En una tienda Así que Es normal que él tampoco Sí Ese fue un regalo de bodas Bastante extraño Yo he tenido regalos de cumpleaños Muy extraños Como cierta jirafa Rosa que tengo aquí Al lado de un DVD De 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 Masaru 2 Que no sé por qué hizo eso Supongo que estaba obsesionado Con ellos Cuando era niño ¿Por qué ya no los lees? ¿Eh? Las vi Están acumulando polvo En el garaje Bueno Crecí Y ya no me gustan Supongo Yo tampoco Podría ver ahora Las series que miraba de niños Sobre todo porque de niño Me tragaba cualquier mierda No tenemos filtro Fue la misma persona Acudo Básicamente para mi cumpleaños Delante de todos Me regaló una jirafa rosa De los chinos Con pelos amarillos Con pelos verdes Fluorescentes Todo Y me regaló un DVD De No es que no sé Si fue Masaru O fue hermanas inmorales Uno de los dos Que me quedé yo En Vale No, sí Fue hermanas inmorales Todavía Como esas personas Ya no hablo con ellas No se ríen de mí Pero Podría haber mucha coña Todavía con eso De hecho la jirafa La tengo por aquí Creo que no la tiré Está Va a saber dónde coño está Tampoco es que me importe Sí, pero La última versión La Cuando son mayores Ya y parecen otras personas Sí Básicamente Sí Sí Que los conozcáis Bueno Uno es más famoso que el otro Pero que lo conozcáis Ya tiene tela Sí Regalo eso Un cumpleaños Así en mitad de la fiesta Mientras comíamos Paster ¿En serio? Son reconfortantes Supongo que sí Creo que voy a llevarme este Aunque es que han dicho Incidente Autismo sería Desde niño Pero han dicho Incidente Así que Ahora tengo que pasarle algo Y si es incidente No puede ser autismo Nadie desarrolla autismo Por un golpe en la cabeza Todos conocemos Esa clase de cosas No vamos aquí A hacernos los Los remolones Todos sabemos De qué pie cogeamos ¡Oh! Otro ninja Buenas noches Sante Yo no soy tuyo Tú no eres mía Semi-anti-Valentín ¡Ey, River! Este no es tan meloso Vaya mierda De tarjeta de San Valentín ¿Están comprando Tarjetas de San Valentín? Pues está Simplemente Quiere ser un Está ahí con el detallito Que por cierto Estoy viendo que está aquí también Y aquí No, no Isabel Yo lo No, Isabel y el otro El Acá no, ya es un nombre Sí, claro Nicolás Este es más duro Nicolás y Isabel Se supone que son amigos Son amigos de ellos Están hablando amigos No son familia No sé si Por casualidad de la vida Tiene la misma Cosa en la cabeza O qué Pero a ver Yo creo O sea, yo creo Mi teoría Es que John y Nicolás Son amigos De la infancia O amigos íntimos O lo que sea Y cada uno Con sus respectivas parejas A no ser que no sea pareja De Nic Siempre que sea una amiga Está ahí en la friend Son esas cosas Yo qué sé Ya lo veremos Pero no es su madre Ni nada Nah, River Le suda al coño Creo que no te ha que ver Con el libro ese O cosas que sepa ya No sabe que lo dice Así que Pero qué No lo sé ¿De qué estáis hablando? Animorfos ¿Los has leído? No Sí 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 ¿En serio? Más o menos ¿Sabes en qué animal Se transformaba David? David por las noches Se transformaba en A ver un nombre así Que me salga No voy a leeros ¿Eh? Porque quiero poner un nombre Que tengo aquí Inventado en mi imaginación Y por las noches es Marisa No me deja Poner De días David Por las noches Marisa A la que te limpio el parabrisa No me deja ponerlo Pues se transforma en un León Eso me suena bien No te preocupes La buscaré por ti Ahí No te preocupes Lo buscaré por ti Pues vamos a ver Estará buscándolo aquí Vale Pues se ha teletransportado Otra vez ¿Puedo leer? Los Animorfos No Tengo que buscar un libro Animorfos o algo Viva Asgard ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Como estoy usando el Ops Vale Como estoy usando el Ops Básicamente Puedo poner esto como quiera Pues lo tengo aquí aumentado Y juego mirando el Ops En vez de mirar el juego Y así puedo verlo Porque si no no hay manera Si no es imposible Asgard Asgard el León de Narnia Ah No sé No Hostia Eso no me acuerdo Solo vi la primera Y tampoco me hizo gran gracia Tobias Halcón Rachel Oso Jake Tigre Marco Gorila David Cobra Casi Lobo ¿Por qué? Vale Pues se convierte en la cobra Asgard Solo preguntaba Podrías haberlo buscado en Google Pues nada Le hace la cobra Ah Ya sé que además Se transformaba también Sí Se transformaba en la cobra ¿Qué? Ah Claro En una cobra Roxo más pensó lo mismo Pero si no me han seguido Con las botanas viejas En lo verde Están sencillas Están muy guay Vale Ya tengo los cinco Voy a suponer Que el memento Es el libro ¿Está aquí? En el Esto Vale Sí Está aquí Preparando el memento De comprarle ricola Ay Como sois El libro de animorfos Debo suponer que es Me ha recibido además la nota De los animorfos Vaya Aquí ya está Bastante jovencito O sea Esto Esto es la boda Ya se va todo el mundo Pero si acabo de llegar Parece que te pasa mucho En las fiestas Aguérdate de tus ridículos Golpes bajos Para los inseguros Vamos allá Notas Animorfos Los libros favoritos De Johnny En su infancia Estoy deseando un Johnny Johnny ¡Johnny! Pero no creo que vaya a pasar nunca eso Vale Veamos Vamos a hablar con la gente ¿Qué hay aquí? Un viejo libro de animorfos Que es por donde hemos venido Un frasco de aceitunas En salmuera Veo el fromage ¿Pero dónde está el ratón? Eso es lo más patético Que has dicho en toda la noche ¿Querrás decir La mus patética? Wow Supongo que es porque Tanto River como de estos No están Estos deben ser personas Importantes en su vida Puede que estos sean Sus padres Y los suegros O algo así Porque son los únicos Que tienen cara y recuerdan Pero vamos Que O sea bueno Estoy dando por supuesto Que esto es la boda Igual es una fiesta y punto Pero vamos Que yo a mi boda Yo me acordaría De todas las personas Que he invitado Vamos Para cuatro O diez Que tengo que invitar El Que no sé Si tendrá alguna boda Eso ya debe ser Muy optimista En la vida A ver Debe estar en el Puta Faro Pues no parece que tenga Un vestido de bola No sé Qué es esto No hablan No charlan Vamos a la Para adentro Como un fantasma En la boda De Urisia Te recordarán Por doble ¿Y por qué? ¿Por ti? ¿Notas alguna diferencia? Ahora que tenemos los anillos Digo Ah pues sí que es una boda Pero no va de blanco Esos que ya han sido Mancillada No ¿Por qué? ¿Tú sí? En realidad Sí Creo que sí Te las veo muy separadas Para acabar de casarse ¿Cómo es? Es solo Diferente Simplemente Las responsabilidades Supongo Responsabilidades ¿Te gusta el nombre Anya? ¿Te gustaría Llamarla Anya? Me gustaría imaginarme Que ahora el hombre Está pensando Dios mío ¿Quieres tener Una niña conmigo? ¿Por fin vamos A hacer eso? No Porque no No veo que hayan tenido hijos Entiendo Eh No está Clausurada aún Sí Anya es un buen nombre Para ella Para el faro Ey Ven conmigo Ahora sí parece más Un vestido de boda Parece más de dama de honor Pero De boda también Vale Si es una boda así un poco Pasa que todo el mundo Va a tener que ir horrible No creo que sea buena idea Seguro que me tropiezo Y me caigo Y ahora están aquí Haciendo origamis Los dos No te preocupes Simplemente Sigue mis pasos No Están bailando Están teniendo el baile De boda Arriba Del faro Tan especial Ah Mi trasero Es al revés Creo que me has pisado El culo Te ha pisado el culo Que baile es ese Lo siento Vamos Intentémoslo de nuevo Polo Estuvieron bailando Hasta el amanecer Quiero pensar Que más bien Le ha pisado El pie Y se ha tropecé Y se ha caído Ah Que aún no se han casado Vale Promete serle fiel Amarla Y respetarla Tanto en la riqueza Como en la pobreza En la salud Y en la enfermedad Hasta que la muerte Os separe Lo prometo Y tú ¿Aceptas a este hombre Ante ti Como a tu legítimo esposo? ¿Prometes serle fiel Amarlo Y respetarlo Tanto en la riqueza Como en la pobreza En la salud Y en la enfermedad Hasta que la muerte Os separe? Sí Por el poder Que me ha sido Otorgado Yo os declaro Marido y mujer Damas y caballeros Les presento al señor Y a la señora Wiles ¿Cuántas bodas Has estado Kudo? Y así fue Como se casaron En matrimonio Ah La boda Sí ¿Qué pensabas Que era? Simplemente Se me dan mal Las bodas Eso es todo Mis ojos Tienden a dejar Escapar fluidos No sabía Que fueras Tan sentimental Ah Dije mis ojos Quería decir Mi boca Y con fluidos Me refería a fluidos Y a sólidos Tío Es una imagen Encantadora Gracias Neil Vamos Encontramos una forma De salir de aquí Toda esta alegría Y fonicidad Te están poniendo nerviosa A ti también ¿Eh? Nah No Simplemente No me gusta ver Como la gente Comete errores Uy Alguien que no cree En los En los casamientos De matrimonio Mira yo he estado En cero en tierros Porque no es un sitio Que me gusta estar Y No está en ningún funeral Pero en bodas He estado en ¿Seis? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Creo que recuerdo Ocho bodas Que he estado yo Tanto por lo civil Como por Por la iglesia Ah ¿Qué pasa con eso De disfrutar el momento? Bueno Faltan dos Ya vemos que se han casado En matrimonio No podemos entrar Ahora son amantes Y esposos Y este señor Es un espectro Así que puedo Puedo atravesarle Supongo que Míralos Ahí están A ver Normalmente A los lados Están los padres ¿Vale? Que no los recuerdes Es doloroso Mejor Mejor voy a ver Cómo está tu tía De acuerdo Ma Dile que gracias Por venir Lo haré Tengo la misma voz Que tu esposa Cuando es mayor Estoy orgullosa De ti Joey Ahí está Nicolás Más duro ¿Jowie? Ah Es el nombre Del abuelo Morió Antes de que naciera Ma me llama Así como apodo ¿Por qué don Que me lo contaste? Porque prefiero Que me llames John Ah Por favor Otra de esas Infancias de abuelos Sentimentales No ¿Qué tienes En contra de ellas? Quiero decir Tú hablas bastante De tu abuelo ¿Eh? No lo hago Como digas Joey Recibido El apodo De Johnny Puesto En honor A su abuelo Si La gente Tiende A A pasarse Demasiado Con sus abuelos Veo el tarro Pero no me deja Hacer nada Voy a hablar Aquí con La madre Estoy tan orgullosa De Joey Supongo Que ya no hay Nada más Aquí Vale Si puedo bajar Es que está ahí abajo El último O abajo Solo está el memento No lo sé Hombre Escucho el ruido Del memento Así que Joder Cuántos coches Oh Han atropillado A un gato O algo No se puede hacer nada River Estoy seguro De que no fue a propósito Vamos Llegamos tarde Espera ¿Eso es un Conejo? ¿Crees que esto es el origen De todos aquellos de papel? ¿Por qué se obsesionaría Tanto con un animal Atropellado? Además Tantos años después No me preguntes a mí Tú eres la mujer Aquí ¿Qué? Me convenceré Que soy la única Cuando hagas un asalto De puenting sin cuerda ¡Oh!